Quisiera hablar sobre tres partes específicas que requieren de una máxima concentración a la hora del rezo, que según opiniones inclusivamente alágicas, quien no haya puesto la atención y la concentración en esas partes, debería de volver a repetirlas. Me refiero en primer lugar al Shema Israel. El segundo es la primera parte de la Amida que se dice de pie y en voz baja. Y por último un versículo que mencionamos en el famoso Salmo de Ashreyo Shebebeteja, el cual dice, y hacemos gestos con la mano, Pero vamos por partes. ¿Qué significa el Shema Israel? Nuestros sabios afirman que es la declaración de fe máxima a vida y por haber en el judaísmo. Es más, con el Shema el judío nace, vive y se va de este mundo. Porque de los primeros versículos que el Padre menciona con bebé en brazos a la hora del Brit Milá, es precisamente el Shema Israel. Cuando lo grita a la hora del Brit, A partir de ese día, la mamá del niño se encarga cada noche antes de dormirlo, de repetirle, susurrarle en el oído, Y así lo decimos día con día, mañana, tarde y noche, Y ojalá 120 años para todos con vida, Cuando nos vamos de este mundo, Es bueno que los que están alrededor repitan otra vez este versículo. Pero vamos a analizar un poco más profundo ¿Qué significa esta frase Shema Israel? Hay diferencia entre oír y escuchar. Oír, oímos ruido, escuchamos una música. ¿Qué diferencia hay entre oír ruidos y escuchar música? El oír puede ser superficial. Cuando te dicen, oíste aquel ruido, Tratas de poner atención para escucharlo. En resumen, escuchar es poner atención, Es captar, es reflexionar. Es precisamente lo que nos dice la Torah en este versículo. Shema Israel. No solamente oye, escucha, pon atención, Dedícale tiempo a esta frase. Y sigue. Hashem Elokenu, Hashem Ehad. El Eterno, nuestro Dios. El Eterno es único. Otra frase que hay, otra palabra, Que hay que poner atención a ella. ¿Qué diferencia hay de uno a único? Hashem Ehad no es Dios es uno. Hashem Ehad es el Eterno es único. Porque uno puede haber dos. Único es exclusivo. Hashem Ehad. Y ahora vamos de nuevo a entender la frase. Shema Israel. Capta, asimílalo, acéptalo. Oh, Israel. Hashem Elokenu, el Eterno, que es nuestro Dios. Hashem Ehad. El Eterno es único. Y la pregunta, analizando a fondo, sale a la vista. ¿Por qué repite doble vez, Hashem Elokenu, Hashem Ehad? ¿Qué le faltaría a este versículo si se diría, Shema Israel, oye, Israel, Adonai Elohenu Ehad? El Eterno, el Eterno, nuestro Dios, es único. ¿Por qué repite dos veces? Rashí, el comentarista clásico y básico de nuestra Sagrada Torá, puso atención a esta aparente redundancia y lo explica de una manera textual y también muy interesante. Y dice así, la declaración nuestra es la siguiente, oye, pueblo de Israel, el Eterno, que hoy por hoy es nuestro Dios, porque lamentablemente todavía hay quienes no lo reconocen, Hashem Ehad, llegará el día, como dice el versículo, el Eterno será unificado y su nombre será aceptado por todas las naciones. Por lo que textual se debe de interpretar este versículo, oye, Israel, el Eterno que hoy es nuestro Dios, ese es el Eterno que será Dios, único de todos en la llegada del Mashiach. Los sabios de la Kabbalah, del Midrash, dan una interpretación más profunda, que vale mucho la pena tomarla en cuenta a la hora de rezar. Y esto infiere a uno de los sentimientos básicos de fe del pueblo de Israel. Seguramente todos ustedes oyeron hablar de esa pregunta, ¿dónde estaba Dios en el holocausto? ¿O por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Precisamente en la Perashah que empieza el libro Shemot, cuando Dios manda a Moshe a revelarse al pueblo de Israel y a decirles que llegó la hora de la redención final, de la salida de Egipto. En un diálogo curioso, interesante y muy profundo, Moshe se atreve a decirle a Dios, ¿Será cuando yo llegue con el pueblo judío y me pregunten ¿Cómo se llama el Dios que te envió? Ma Shemot, ¿cuál es su nombre? Pregunta muy curiosa. Ma Omar Alehem, le dice Moshe a Dios. ¿Qué le respondo? Y Dios les contesta, ¿Qué significa este diálogo? Pongan atención, porque es muy profundo, pero muy básico. El nombre de Dios. Dios no es un ser, ni mucho menos. No se puede calificarlo, ni catalogarlo con nada. Pero Jajamim enseñan que hay un nombre específico que es la esencia de la presencia de Dios. Es el nombre de cuatro letras. El Yod, luego la E, la Bab y la E. Para no deletrearlo, porque no se debe de hacerlo. El nombre que se le conoce como el Tetragramatón encierra la esencia de la presencia divina. Explica a nuestros sabios por qué. Porque Dios abarca todos los tiempos de la vida, de la esencia y de la presencia. Pasado, presente y futuro. En hebreo, pasado se dice hayá. Presente se dice jové. Futuro se dice y y y y será. Pasado, presente, futuro. Estos tres tiempos, hayá, jové y y y se pueden escribir con el nombre yod je, luego bab y luego je. Con estas cuatro letras puedes escribir hayá, puedes escribir jové y puedes deletrear y y y. O sea que Dios abarca todos los tiempos existentes en la vida de un ser humano. Hayá, obé y y y. Y por eso, ese nombre significa misericordia y piedad. En la Kabbalah, el nombre del Tetragramatón es conocido como un nombre de misericordia. Porque quien sabe mi pasado, vive en mi presente y conoce mi futuro, no puede ser más que piadoso conmigo. No puede más que ser misericordioso con mi proceder y con mi actuar. Por eso es Hashem, el nombre de Rahamim, de misericordia, el cual pronunciamos tantas veces el día de Kipur, Hashem, Hashem, El, Rahum, Behanun, Dios, misericordioso, piadoso, benevolente, paciente, etc. Ese nombre implica la bondad de Dios y en español se debe de traducir, y así es la traducción textual más precisa, más exacta, eterno, allá o ve y ye, porque eso simboliza la eternidad del pueblo y del Dios de Israel. Por otro lado, el nombre Eloquim o el nombre Eloah simbolizan rigurosidad, estrictez, justicia. En toda la Torah, cuando figura algún castigo de Dios, se menciona ese nombre Eloquim, que traducido al español auténtico, se dice todopoderoso. El Shulhan Aruj escribe en su libro, capítulo 4, inciso 1, que cada vez que mencionamos ese nombre Eloquim, se debe de pensar y de meditar en poderoso, dueño de todos los poderes y está por encima de todas las fuerzas. Ese nombre implica justicia y rigurosidad. Ahora entender un poquito más profundo el Shema. Shema a Israel, oye, capta, entiende, asimila, pueblo de Israel. Adonai Elohenu, el eterno misericordioso, que a veces se conduce con actos de benevolencia y a veces con actos de justicia y de rigurosidad. Hashem Ejad es el mismo Dios, cual padre, que de acuerdo a la conducta de su hijo, es el proceder para con él y depende de su actuación, es la reciprocidad. No confundas, esta es la clave y la declaración de fe. ¿Dónde estaba Dios en el holocausto? Estaba, oculto detrás del nombre Eloquim. Pero sí era la esencia divina de la misericordia. Al igual que una madre entrega a su hijo al doctor para que le inyecte una jeringa de un tamaño suficientemente grande para evitarle y privarle de infecciones que a futuro le pueden dar. El que lo ve de afuera ve un acto de crueldad, ve un acto criminal. ¿Cómo estás entregando a un niño para que le hagan eso? ¿Dónde está la mamá en ese momento? Sí está presente y a veces muchas voltean la cara hacia atrás para no ver cómo sufre su hijo, entre comillas, pero saben que le están haciendo un bien. En resumen, el Shema Israel se puede definir de esta manera. Pueblo de Israel, ten conciencia y estate consciente que el Dios, aunque se presente a veces en facetas de misericordia, a veces en figura y disfraz de justicia y de rigurosidad, Hashem Echad es el mismo y el único eterno Dios del pueblo de Israel. Eso es lo que hay que concentrarse a la hora de recitar el Shema. Pasemos a la segunda parte en breve y de manera ágil. Cuando nos paramos a rezar ante Dios y sacamos nuestra credencial para identificarnos, decimos Adonai Sefatai Tiftah Ufía Gidite Ylateja Eterno Dios abre mis labios para que mi boca pronuncie tus alabanzas. Sacamos nuestra credencial y decimos Elohe Abraham Elohe Isaac Belohé Jacob Nadie de nosotros conoció ni a Abraham ni a Isaac ni a Jacob. Entonces, ¿cómo nos presentamos como descendientes de tal? Ahí viene la concentración que se debe de poner a la hora de pararse ante Dios y de rezar. Asumir el compromiso de ser un descendiente digno de Abraham Isaac y Jacob. Actuar, obrar, seguir sus pasos, seguir su conducta y su enseñanza. Ahí sí puede sacar y decir soy descendiente de Abraham Isaac y Jacob porque me comporto igual que ellos. Termina la verajá Magén Abraham, esa parte esencial del pueblo de Israel que seguimos siendo ejemplo de Abraham Isaac y Jacob. Por último, la tercera parte del rezo que se debe de poner concentración, énfasis y meditación a la hora de extender nuestros brazos y decir Abre Dios tus manos a todo ser con voluntad. No pedimos alimento, no pedimos salud, pedimos voluntad, porque para que Dios nos dé tiene que venir de nuestra parte esa voluntad de poner nuestro granito de arena. La parnasá, el sustento en la vida del Yehudí no es solamente la economía, no es solamente la holgura o el bienestar de la familia a nivel placer monetario. Implica mucho más la salud, el amor, la alegría, la felicidad, por eso dice Razón. Razón significa la voluntad que encierra un secreto de una clave, más bien de una frase que deberíamos guardarla en nuestro corazón que es la siguiente Vivir sin ganas, sin fe, sin aspiraciones y sin amor es vivir sin razón. No razón de voluntad sino razón, de razón de causa para vivir. Potea, ya deja, le pedimos a Dios abre tus manos y danos no solamente razón, voluntad sino razón con Z causa para vivir. Que tengamos la voluntad de tener las razones específicas para que nuestra vida tenga una finalidad y un objetivo. Sin descuidar y sin dejar de tomar en cuenta que todos estos párrafos tanto el Shema como pararse ante Dios y rezar frente a Él que nos haga sentir la humildad que el Yehudí debe de sentir aún con el orgullo aunado al orgullo al privilegio de poder pararse ante el Creador y rezarle. Por eso y con esto concluyo mi participación en esta ocasión dicen nuestros sabios que todo Yehudí debe de tener en sus dos bolsas dos frases que las debe guardar una a la derecha y una a la izquierda. En la primera debe de estar escrito lo siguiente sólo por mí y para mí creó Dios este mundo. Suena muy arrogante suena muy egoísta sólo por mí y para mí creó Dios este mundo. Sí, es cierto tú vales mucho tienes un valor indispensable en este mundo pero no te olvides que en la otra bolsa en la otra mano debe de guardar el papel que dice la frase yo no soy nada. Por un lado yo no soy nada por otro sólo por mí para mí Dios creó el mundo. La función el reto de la persona en este mundo es saber cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra. Cuando estés en la cúspide de tus aspiraciones que todo vaya viento en popa y que todo marcha como tú quieres no te olvides de sacar el papel la frase yo no soy nada todo lo que tengo potea que teadeja viene de Dios y cuando estés en situaciones difíciles jamás pero nunca jamás te deprimas ni te desanimes. Saca el papel de la frase que dice sólo por mí y para mí creó Dios este mundo. Date ánimo concéntrate en el Shema Israel párate ante Dios y dile soy descendiente digno de Abraham Isaac y Yaacob abre tus manos y pídele a Dios razón voluntad y razón ganas causas para poder vivir una vida plena y feliz amén.